... Compañeros de la prensa, vamos a darle un aplauso por favor a Rafael Márquez y por favor, si tienen alguna pregunta nombre y medio por favor Rafa Erika Montoya de la misión Quisiera que me contaras con su invitación acerca de la pelea ¿Esperabas a Cristian Lujares de esa manera? Bueno, no lo esperaba Simplemente, bueno Como dije, íbamos a una buena pelea Hizo lo que tenía que hacer él Creo que Usó por el cuadrilátero Se paró Pero yo otra vez Vengo con la decisión de que realmente No sé por qué me la paró de esa manera Me puso mal, claro Pero no era para que me la hubieran parado Insisto, otra vez Creo que me la paró muy mal Creo que todo estaba bien Digo, me puso mal en un momento Pero Si no era para que me hubieran parado de esa manera Rafa, aquí Aldo Sánchez de Fox Sports En el momento en que se detiene la pelea Los jueces tenían arriba a Cristian Mijeras ¿Te acuerdas que es injusto esa situación? Pues claro Ustedes vieron la pelea Creo que siempre No sé, los jueces estuvieran arriba Siempre que llegaran arriba a Mijeras Creo que Que no Que no era así No, realmente Era diferente Pero Digo otra vez los jueces No sé No sé qué pelea estaban viendo De alguna manera Se hablaba acerca de una última llamada Esta no va a ser la última llamada Rafa Márquez Yo creo que no Yo le pedí la revancha A Mijeras Y con gusto Medio que con gusto Este Ok A Sánchez le dije Igualmente que irá una revancha Y dijo que sí También Entonces Pues bueno Creo que es lo que vamos a prepararnos Todavía un poco mejor Todavía más fuerte Creo que Pues bueno No sé por qué realmente La referí No sé por qué Me la paró de esa manera Digo Vi ahorita el video Estaba viendo el video Cuando la paró Y creo que no era para qué Haberla parado Digo A veces hay peleas Que Que la paran Cuando realmente Este Me le metieron dos golpes Y estás bien Y es cuando realmente Pues no deben de pararla Y cuando Tienen que pararla No la paran Entonces Este Yo voy Yo no estoy de acuerdo con eso Yo estaba bien Y no sé por qué La paró de la otra vez Rafa Francisco Hernández Radio Centro Rafa En qué momento De la pelea Sientes que Que te toca Mijares Y como comentas Estuvo mal parada En tu opinión Pero en qué momento Sí sentiste que Que te tocó Cristian Mijares En un round Anterior Me tocó Ustedes vieron Este Sí me tocó Pero realmente Todas las peleas Me han tocado No simplemente Me han puesto Medio mal Pero realmente Es cuando Cuando realmente No deben de parar Digo Te ponen mal Y a muchos Nos han puesto mal Pero realmente No era para que Le hubieran parado Porque estaba bien Todas estaba tirando golpes Todas me agaché Y todo Y es donde El referee Se mete Creo que El referee También igual Me sorprendió Porque También en una segunda Pele de Israel Vásquez Igual me hizo lo mismo La paró Cuando realmente Estaba bien Y yo otra vez Creo que lo viene Lo mismo Rafael La velocidad Y la guardia cambiada Se te indigestaron En esta pelea De Hector Islas De boxeo De boxeo De knockout Creo que No creo que Lo dije Este es un Peredor bueno Vijares Su velocidad Su ya Pero realmente Bueno La pelea estaba Estaba creo En cualquier momento Estaba buena Digo Estábamos tirando Los dos Golpes Y creo que En cualquier momento Este Se va a acabar Rafael Buenas noches Alan Austria TV Azteca ¿Cómo evaluas Tu desempeño De esta noche? Pues bien Digo realmente Bien Me faltó un poquito Más de velocidad Pero Yo digo que Bueno Peleas Simplemente El referee Se adelantó Un poquito Hemos visto Peleas Que realmente No las paran Cuando están bien Golpeados Y están mal Y te tiran Y te cuentan Cuando realmente El referee Ni me contó O sea Ni es porque La hubieran parado Me agaché Y me agaché Para que Este No sé Me contara O no sé O otra cosa Pero Creo que Yo estaba bien Estaba bien Antes que Le hubiera parado ¿No? Me permite Hacer una observación El hombre Es una persona Muy valiente Estuvo hospitalizado Hace seis días Con suero Y yo le dije Que no peleara Y él valientemente Aceptó esta pelea Continuarla Pero No estaba En condiciones Completamente Físicas Para aguantar Hospitalizarla Sí Lo que Perdón Yo te felicito Tu valentía Yo sé que no querías Que lo dijera Pero la prensa Siempre conocer La verdad Es lo mejor que hay Bueno Realmente Sí doctor Realmente Tuvo vómitos Sueros Y se presenta Y dijo Yo tengo que pelear Tu valentía Yo lo felicito Por eso Pero no estaba En las condiciones Que había estado Él valientemente Si hubieran sido Otras las circunstancias Si no hubiera estado Hospitalizado Sí realmente Entonces estoy justificando Si le estoy diciendo La verdad De lo que sucedió En el hospital De emergencia Toda la noche Aguantarme Le hablé a mi hermana ¿Sabes qué? Llámala al doctor Necesito que Necesito que Venga Que me inyecte O no sé Necesito algo Porque me dio el estómago Pues bueno Fueron las 6 de la mañana Y creo que Llegó Me inyectaron Pero no No me hizo El estómago